Sonido Boxer, el perro de la cumbia Cumbia, 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 cumbia El perro de la cumbia Desde la tercera, el sandwich o el boxer, está sonando, baby, súbele poquito Cumbia bien chidota para toda la bandota, es el sonido boxer, trae la cumbia bien perrona Vámonos brincando, vámonos saltando, el rafless trae la cumbia, todo el mundo está bailando Y se escuchen los ladridos, es el perro de la cumbia Para todos mis amigos, todo el mundo hagan puya, excitando a tus sentidos Es el perro con la fiesta que madruga, suena el chidote, alucinando, es el perrote El sonido Boxer, el sonido Boxer, el sonido Boxer Es la rica cumbia con el rafless y el sonido Boxer Para todos los boxer maníacos en Facebook Llegó el rafless y su sonido Boxer Para el borre, hasta la borre cueva El perro de la cumbia Y para Roy, y sus sonidos resultes Para Jorge Ortega y sonidos click El perro de la cumbia El, 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 el sonido Boxer El sonido Boxer, el sonido Boxer Es la rica cumbia con el rafless y el sonido Boxer Y todo el staff reviosos El sonido Boxer De San Luis Potosí El original Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Desde la ferrera El sonido Boxer Y toda su bandera Viene, te alucina, te entretiene, te ilumina El rafless tra la cumbia más prendida Dale gasolina hasta que explote la bocina Suelten esos perros cumbiamberos El ritmo es del Boxer callejero Tócame más cumbia lo que quiero Este es el Boxer de la cumbia Puro perro Perro de la cumbia Perro de la cumbia El sonido Boxer De San Luis Potosí El original Cumbias con rapia El rey de San Luis Potosí Gracias.